MDS, Los Mandilleros Y esto suena tropical, tropical, tropical La vida es una sola y la vamos a disfrutar Pero el sabor de este cuello con mi ritmo tropical Cántalo contigo que la fiesta va a empezar Y esto suena tropical, tropical, tropical La vida es una sola y la vamos a disfrutar Pero el sabor de este cuello con mi ritmo tropical Cántalo contigo que la fiesta va a empezar Mucha playa, mucho bikini, mucho pastini, la mochini Yo sé mami lo que te gusta y te lo doy para medir a boca Dime chula que te parece, en mi terraza como amanece Musiquita buena pa' que no deje crecer De los Mandilleros con MDS Este son mi bandera, disfruta lo nena y siente la risa del mar Oh, 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 oh Que la fiesta va a empezar Sola y la baba y bruda Oiga el sabor de este verano Con mi ritmo trópica Cántalo conmigo Que la fiesta va a empezar Ven contigo a la playa Por bien Este ritmo recorre a tus venas 1, 2, 3, 4 Dime si te gusta Dice yo que llevo el verano Dime si te gusta Dice yo pa' toda mi gente Yo quiero dar todo el mundo con la mano arriba Que llevo el verano Esto suena tropical Y esto suena tropical Tropical, tropical La vida es una sola Y la baba y bruda El sabor de este verano Con mi ritmo tropical Cántalo conmigo Que la fiesta va a empezar Y esto suena tropical Tropical, tropical La vida es una sola Y la baba y bruda Pero el sabor de este verano Con mi ritmo tropical Cántalo conmigo Que la fiesta va a empezar 1, 2, 3, 4 Esta es la fusión España y Cuba Tú De eso Los pandilleros Seguimos transmitiendo Desde el cuartel general L.S. Promise Promise